Tevez y toda Venezuela felicita a la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El Pueblo Revolucionario Unido declara su apoyo y lealtad al legado de Bolívar y al de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, de la mano de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello, Tania Díaz, Elvis Amoroso, Fidel Vázquez, Elvis y Drobo Pérez. Felicitaciones, Independencia y Patria Socialista. Viviremos y venceremos.